Cuando mi invitada de hoy salió del colegio, no tenía muy claro qué quería hacer. Estudiar Biología era una de sus posibilidades, pero mientras ahorraba dinero modelando, a los 15 años se le presentó la oportunidad de conducir un programa musical en televisión. Sin imaginar que gracias a este programa, poco tiempo después se convertiría en la actriz del momento. A Puertas del 2000 protagoniza Girasoles para Lucía. Sin imaginar que gracias al éxito de esta telenovela, Argentina sería su próximo destino, conquistando también al público internacional y por varios años. Pero Perú es el país que ama con locura y en el que no solo ha continuado su carrera como actriz, sino también como conductora de televisión y en el que además ha formado lo más importante de su vida, su familia. Hoy, en Dilo, Yanela Neira. Gracias, me emocioné con esta presentación, gracias. Gracias, Yanela. Has resumido todo y no tengo nada que decir. Es así. Imagínate, he tratado de resumir porque en verdad tu carrera pues es impresionante. Porque tú comenzaste además, Yanela, desde muy jovencita. Sí, claro. Cuando tenías 15 años. 15 años empecé modelando. Modelando, ahorrando. Fue un juego en realidad, ¿no? Era una forma, bueno, además imagínate, más que las propinas que me daban mis papás, tenía yo plata mía y además me divertía, tenía muchos amigos ahí que también estaban modelando. Entonces sí, era como una especie de hobby. Por supuesto. Y después pasó a ser este ahorro que tú bien decías en la presentación. Sí. Para poder irme afuera a estudiar Biología Marina. Y una cosa llevó a la otra y la verdad que la vida me sorprendió y me regaló esta carrera que ya tengo pues como 25 años haciéndola. Imagínate, porque fue a los 17 años que tú empiezas con Malicia y luego vino Obsesión. Exacto. Una edad pero sumamente temprana. Sí. ¿Cómo recuerdas esa explosión de popularidad? Porque además ambas telenovelas alcanzaron como 40 puntos de rating. Claro, no era novedad. O sea, se había hecho Carmín que también había funcionado muy bien. Gorrión que también había funcionado muy bien. Claro, con la visión de la ira. Pero eran estas primeras novelas con mucha gente joven. Exacto. Que además salió una camada enorme, ¿no? Alexandra, Graña, Rosana, Fernández, Erika Villalobos. Un montón de gente joven que de golpe empezó a actuar. Entonces creo que eso fue como un boom. Por supuesto. La cara nueva. Jóvenes. Claro, pero nosotros seguíamos siendo muy jóvenes. Entonces no teníamos mucha conciencia de lo que realmente estaba pasando. Pero a los 17 años definitivamente esta fama llegó a tu vida, pero de una manera pues total, ¿no? Sí. Porque te reconocían en las calles, pero por montones. Mira, la única vez que realmente fui un poco consciente de la magnitud que eso tenía es cuando se les ocurrió, y creo que todo, o sea, todo Iguana, porque era en Iguana donde hacíamos las producciones. Sí, así es. Todo Iguana juntos con nosotros los actores nos dimos cuenta de la magnitud de estas novelas. Porque Canal 2, que era donde se programaban las novelas, hace un anuncio en el horario de la novela, que donde grabábamos, que era La Casa Dazo, ponen que íbamos a firmar autores y me ponen la dirección de donde grabábamos. Ya. Y el día y la fecha y la hora, que era como a las 11 de la mañana, una cosa así, ponte. Ajá. Llego a las 8 de la mañana que tenía que grabar y me encuentro con un mar de gente, pero un mar, mar de gente. El carrito chiquitito de mi mamá, en una cosita así, en chiquitín, con mi hermano adentro, Jesús, que ahora es grandote, pero en esa época tenía, no sé, pues tres años, cuatro años, chiquitito atrás, mi mamá y yo, que me iba a dejar en La Casa Dazo y este mar de gente, entonces de repente llamo a Margarita, la productora, y le digo, Margarita, ¿por dónde entro? Y un montón de gente y me dice, no sabes lo que es esto, date la vuelta y te vamos a abrir por el costado. Entonces me doy la vuelta con el carro, bueno, mi mamá se da la vuelta con el carro y cuando estoy por bajar veo que todo ese mundanal de gente se va a la calle del costado donde estaba mi carro, cierro la puerta y empiezan a mover el carro así. Qué miedo. No sabes el pánico que nos agarró mi hermanito chiquito llorando y de repente mi mamá ha salido, pues viste esa cosa de madre que no te importa si chancas a alguien, tú cuidas a tus hijos. Totalmente. Y me han tirado una escalera de pintor por el lado del malecón para subir a la casa de Azo que está en Barranco y he dado la vuelta y ahí trepa como choro y te juro que me han agarrado así a las justas y me agarraban la pata, ya. Imagínate. Y fue así y me trepé y entré para el otro lado y hemos estado sitiados todo el día hasta las seis de la tarde, no pudimos hacer los autógrafos, no podíamos grabar, no podíamos hacer nada, todos así metidos en la casa de Azo y dices, ¿qué es esto? ¿qué está pasando acá? Es ahí que tú dices, esto es tremendo. Sí, claro, bueno. Y fue la primera. Y también tuve como varios años un poquito de pánico a las multitudes, ¿no? Obviamente. Creo que todos quedamos un poquito traumados de esas experiencias, ¿no? Ya me imagino. Sí, sí. Y luego justamente viene Torbellino. Viene Torbellino, sí. Y yo quiero llegar a Girasoles para Lucía. Sí. Que es la telenovela que protagonizas y creo, no, estoy segura que hace un giro pero tremendo en tu carrera. Sí, yo creo que para mucha gente que hizo Girasoles les cambió la vida. Totalmente. Fue una novela, creo yo, que fue una de las primeras novelas que fue en tono de comedia. Donde la protagonista además era más una antagonista. O sea, hacía 40 millones de cochinadas y mentía y metía la pata. O sea, era una antagonista. Hasta ese momento todas las protagonistas eran perfectas. Claro. Entonces creo que eso hizo que la gente se identifique un montón con el personaje. Y lo ame. O sea, hasta el día de hoy me siguen cruzando con gente y me dicen, ¡ay, Lucía! O sea, ya soy como la mamá de Lucía, pero me siguen diciendo lo mismo después de cuchumil años. Pero te siguen manteniendo regia, dicho sea de paso. Muchas gracias. Para él te siguen manteniendo regia. Pero claro, ha pasado mucho tiempo, pero la gente sigue recordando esa Lucía. Por supuesto. Y además es la telenovela que ven en Argentina. Claro. Que además en Argentina pues tiene un éxito total. Sí. Yo me acuerdo en la entrevista que te hice en Pandora Slam. Sí. Que me comentaste que decidiste regresar a Perú. Sí. Porque empezaste a sentir que extrañabas con locura tu país. Sí, claro. Tu comida, tu playa. Sí, mi playa. Absolutamente todo. O sea, cuando yo me fui, los primeros dos años llegaba, no sé, mayo, junio, julio, agosto y empezaba como a sentirme deprimida y no sabía por qué. Y claro, necesitaba mimar. Mira. Necesitaba mirarlo, necesitaba escucharlo. O sea, uno ha crecido con eso y está impregnado en ti. Y cuando te vas, te das cuenta que está en algún lugar de tu energía, de tu psiquis, de tu espíritu, no sé, pero que lo necesitas. Entonces sí, decía, ay Dios mío, me falta mi madre. Entonces me viajaba un ratito y volvía. Y cuando nació mi primer hijo, sí me descubrí con raíces que no sabía ni que tenía. O sea, dije, a la miércoles, mis raíces son bien profundas. Ahí entendí. Claro, quiero que conozca mi comida, que coma mi ají, que vaya a mi playa. Obvio. Que disfrute de tu familia, ¿no? Exacto, que esté cerca. Además, nosotros tenemos una cosa familiar hermosa. Muy fuerte. Porque somos una capital y somos una ciudad grande, pero aún así mantenemos esta cosa de la familia y de los amigos muy arraigados. Totalmente. Entonces, o sea, tu mamá te puede venir a visitar un jueves, un martes o un miércoles, no importa. Claro. Tus amigos también, sales a comer. O te vas al cine. Entonces, tenemos como un ritmo que ya en un montón de capitales o ciudades grandes se han perdido. Así es. Y yo quería volver a eso. Extrañaba a eso y quería que tu hijo. Como esa calidez que tenemos nosotros. Y que tu hijo lo sienta, ¿no? Sí. Entonces, amo estar acá. Por supuesto. Es más, creo que te decía eso de que me molestaba un poquito. La gente me decía, oye, pero ¿por qué volviste? Sí. Y yo decía, pero ¿por qué no voy a volver? ¿Por qué no? Amo vivir acá. Es que mucha gente piensa que, digamos, el éxito es salir del país y no necesariamente, que era lo que tú me comentabas. Porque tú puedes seguir haciendo una gran carrera en tu país. ¿Por qué no? Claro, yo considero que el éxito es hacer lo que te hace feliz. No importa si es acá, si es allá, si es ser el ultra supergerente de la mega empresa o estar en tu casa tranquila con tus hijos. Así es. O sea, creo que el éxito radica en tú estar en paz contigo. Estar feliz en ese momento. Y con las cosas que haces. Y hacerlas plenas. Totalmente. Y listo. Y se acabó. Y tú. O sea, tu verdad es tú y a tu verdad es tú y a la verdad es de cada quien. No te puedes comparar. Bueno, qué bueno que lo hayas entendido porque eso en verdad te ayuda a disfrutar y a ser feliz. Ay, te da tranquilidad, ¿no? Uf, una tranquilidad. Te quita un poco el estrés porque si no es una competencia constante ni siquiera sabes si tú realmente quieres eso, ¿no? Exactamente. Y donde le vamos a hacer un break en el programa. Sí, tú cállame porque yo empiezo a hablar y no puedo. No, yo feliz de escucharte igual que todo el público que nos está viendo aquí en Dilo. Vamos a jugar impro en ABC. Me imagino que ya lo viste porque hemos tenido a Cristian aquí. Ya, pero ya, a ver. Me voy a poner serio. No, parecía ser facilísimo porque eres tremenda actriz. No, no, eso me estresa. No crean que porque somos actrices actuamos, hacemos todo ahí en el momento. No, no. Va a fluir, va a fluir. Impro en ABC es el juego de Dilo en el que nos van poniendo las letras del abecedario. Ya. Y tenemos que improvisar una situación siguiendo el orden que Adriana por allá nos va a mostrar. Es decir, tú empiezas con la A y yo continúo con la B y así hasta la Z. Ok. ¿Listo? Ya. La situación es la siguiente. Sí. Eres una mamá sumamente intensa. Ya. Y a la que le encanta dar consejos de crianza. Aunque no se los pidan. Tu mejor amiga, que voy a ser yo, acaba de tener un bebé y vas a visitarla. Ya. ¿Lista? Ya. Listo. Amanda, ¿cómo va la lactancia? Ay, bebito, bebito lindo. Por favor. Toma leche. No sé qué hace, Dianela. ¿Qué hago? No, no, no me sale. ¿Cómo harías para hacerlo mejor? De verdad me preguntas eso. Tienes dos hijos, Dianela. Ayúdame, pues. Empecemos por el principio. Fórmula, Dianela. Creo que le voy a dar fórmula porque la verdad, la verdad, mira, un ratito bebito lindo. Ya no puedo más. Ya no. Gime, el bebé, gime. Páralo. Hoy día me he adaptado a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana para darle lactar. Y no puedo más. ¿Qué hago, amiga? Por favor, me puedes ayudar. Imagínate tú. Hay madres que ni siquiera pueden tener bebés. Agradece. Jamás, jamás he estado desagradecida. Mi bebé es lo más maravilloso que me ha pasado, pero estoy agotada. ¿Qué le vas a perder si das de lactar? Eso es bueno. La verdad, la verdad, que eso de los kilos, Dianela, no me consta. Porque Pepita López dio de lactar como 3 años y se sube como 30. Llama a Pepita cuando dejó de dar de lactar, vas a ver que ahora está flaquísima. Mamá, esto de ser mamá realmente es, pero lindo, ¿no? Lindo. Pero es agotador, Dianela, ayúdame, no puedo más. Tú te puedes quedar un ratito con mi bebé, tú tienes práctica. No, de ninguna manera, porque tienes que conectar con tu bebé. Si no, yo daría encantada, pero tienes que conectar. Ñanito lindo, mijito precioso. Oh, veo que está muy complicada, no te pongas a llorar. Padres, los padres no ayudan en nada, Dianela. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? ¡Mi marido ayuda un montón! Raro, es el padre que ayuda. ¿Tu marido cambia pañales? Sí, ayuda, ayuda. Sí lo hace, un montón, un montón. Claro, el tuyo no. Te diría que sí, pero de verdad, de verdad. Solo duerme, duerme y duerme y cuando el bebé llora me lo entrega. Uy, qué problema es ese. ¿Ves? ¿Ves que hay una diferencia? Yo tengo un marido que no me ayuda en nada y tú uno que sí te ayuda. Este, Willy es un experto en esas cosas. Él habló con mi marido y yo creo que debería hablar con el tuyo. Es casi un psicólogo de parejas. Habla con Willy. ¿Cuál es el de menudo? Ese, ese, que ahora ya es grande y padre de como de cinco hijos. Sí, claro que sí. Es un papá modelo. Creo que con él voy a ir. Ya pues, habla con él, claro. Zapatitos, pásame los zapatitos del bebé. Que está a descanso, ayuden algo, amiga, ayuden algo. ¡Bravo! Salvador y Gaetano. Y Gaetano, sí. Salvador tiene once, Gaetano tiene cuatro. Cuatro. Como tú decías, uno todos los días aprende, ¿no? Sí, sí, claro. ¿Tú qué estás aprendiendo en este momento como madre? Uy, a ver, a tener paciencia. Por Dios, mi hijo de once está entrando a la adolescencia. O sea, es como este momento de la... ¿Qué tal es etapa? La pubertad es una palabra horrible, ¿no es cierto? Sí. Pero es tan horrible como la etapa de tu hijo. Ah, sí. Por eso le han puesto una palabra tan fea. ¿Por qué es horrible? Porque creo que te abren la ventanita y te hacen mirar esta adolescencia que se viene y es una ventana terrorífica, ¿no? Terrorífica. Oscura. ¿Por qué? Porque es un tipo, un tipo que te empieza a contestar horrible y que te dice, cállate, no te zapato. ¿En serio? Todo es contra mí. ¡Ah, po, la puerta, va, el zapato! Y tú estás como, ¿qué pasó acá? ¿Dónde está mi hijo? ¿Dónde está mi hijo? Que le hacía cosquillitas, que le decía, vamos a ver una película y era el mejor plan de su vida. Y ahora te dice, ay, no, ay, qué flojera. Y se va a hablar con sus amigos. Es como que la prioridad de sus amigos. No sé cuál es su prioridad, me trajeron otra persona, cambió. Entonces, es un cambio muy intenso y muy rápido. Creo que por eso también está esta pequeña, terrible pubertad. Donde él va y viene para irte de alguna manera preparando, porque creo que la adolescencia es una de las etapas más complicadas. Complicadas para la madre. Claro, porque tus tres años hacen berrinche y se loquean y también es una etapa de rebeldía muy fuerte. Pero es una cosita así, pues, ¿no? Sí, lo controlas. Imagínate esa misma rebeldía, pero en una cosa que es más o menos de tu tamaño. Imagínate. Entonces, es como mucho más intenso y más difícil también de controlar. Y además, está pidiendo independencia y está pidiendo libertad y también está bueno que se la des. Pero, ¿hasta qué punto? Entonces, claro, empiezas como a cuestionarte tú también un montón de cosas, ¿no? Me imagino. Y vuelve otra vez a estas cosas, seré buena madre, le estaré malogrando, ¿qué está pasando? Que tienes que respirar. Totalmente. Respirar y volver a aprender otra vez, porque ya es otra etapa y te esperan nuevos desafíos. Y creo que lo que aprendes todo el tiempo es eso. Y además, ciencia. Además, tú tienes un hijo de 11. Claro. Y la diferencia con Gaetano es, bueno, tiene cuatro años. Son dos etapas totalmente distintas. Son etapas distintas. Igual son súper compañeros y se acompañan un montón, a pesar de que tienen una edad bien grande y una diferencia bien grande. Pero, claro, hay cosas que el del 11 que el del 4 todavía no puede ver. Hay cosas que hace el del 4 que el del 11 ya no tiene ganas. Entonces, claro, hay momentos en que sí definitivamente tienes que partirte. Por eso también te hablaba de esto de tratar de darle tiempo exclusivo a uno y tiempo exclusivo al otro. Y cuando tienes muchas cosas que hacer, yo por lo menos he encontrado que mi agenda maravillosa me colabora. Porque es la mejor manera de decir ya, así como separas tu espacio de pareja y tu espacio para ti, tienes también que tratar de separar espacio para tus hijos. Pero para sentarte sin nada, ¿no? Por supuesto. Tranquila y escucharlos y que te cuenten. Lo que sea que te quieran contar así no parezca importante, pero para ellos es vital. Pero su espacio, su tiempo de calidad. Y Cristian nos contaba acá en Dilo que los primeros meses como padres fueron duros para él. Fueron bastante duros. Pobrecito. Más aún, las malas noches decían. Sí, claro. Que tú estés fuerte y le dijiste, no, Cristian, ¿sabes qué? Las malas noches nos las bancamos nosotros como padres. Nada de nana ni nada por el estilo, olvídate. Ay, Dios mío, me vi al balcón de mi casa y miraba y decía, ¿qué he hecho con el amor de Dios? Y ella me decía en esa época, me dijo, vas a agradecer cuando tenga dos, tres años, el vínculo que tú vas a tener con él. Y decía, no, no quiero tener el vínculo, no quiero. Sufría, me odió, me odió, me odió. Me odió, pero después en algún momento miraba a otros padres que de repente no tenían ni idea de cómo cambiar un pañal y me decía, la verdad, me siento orgulloso de mí. Y creo que de eso se trata. O sea, lo que pasa es que también nosotros tenemos la gran ventaja de que podemos tener ayuda. Y que la ayuda de alguna manera la podemos costear porque no es una locura y hay mucha gente que puede darse el privilegio de tener ayuda. Así es. Pero claro, obviamente, si hay alguien más que limpia el pañal, que huele horrible, tú vas a dejar que lo limpie alguien más. Y te pierdes un montón de cosas de tus hijos. Sí, claro. Porque creo que, a ver, a Salvador me tocó criarlo viajando y éramos él y yo y su papá. Entonces, claro, lo vivimos solos. Pero eso ha hecho que yo hoy, por más que en esta etapa nos estemos mechando, porque es lo que toca, tengo un vínculo con Salva súper fuerte. Y lo conozco y lo entiendo y lo miro y él me mira y estamos ahí. Sí, porque lo viví. Claro. Y a mí también como persona me ha hecho una mejor persona y mucho más grande porque me la banqué como los machos. Entonces creo que si puedes sobrevivir a 30 malas noches o 40 malas noches, puedes sobrevivir a cualquier cosa. Totalmente. Y está bueno hacerlo, porque eso no te lo va a quitar nadie y los hijos se van así. Y obviamente hay cosas lindas y hay cosas que no son tan lindas, pero es parte de. Y es parte de, porque si no después te dan a tu hijo y no saben ni cómo calmarlo y cómo hacer. Sí, claro. O sea, nada, es como una empresa. ¿Cómo han cambiado los tiempos, no, Yanela? En la época de nuestros padres, el papá, de ninguna manera iba a cambiar un pañal. Claro. Actualmente, muchos padres hacen la misma experiencia que las madres también. Ese es el gran desafío también de los padres, ¿no? Porque siempre hablamos de la mujer empoderada, de cómo ha cambiado la mujer y qué sé yo. Sí. Pero también te está pidiendo otro tipo de hombre y otro tipo de padre y también un cambio en el hombre. Total. Entonces creo que también para el hombre es un desafío encontrarse ahora con que tiene que cumplir otros roles. Sí, claro. Pero es lo que toca, es lo que yo a veces le decía a Cristian que no odiaba, ¿no? 50, 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 ¿no te tienes harta? 50, 50, 50, 50, 50, 50, yo le decía sí, o sea, yo lo cargué en la panza, pero lo hicimos los dos. Por supuesto. Y es de los dos. Y la bendición también es de los dos. Totalmente. Entonces nada, la mala noche también va a ser de los dos. Correcto. Y acá está tu biberón y dale su leche que yo me voy a dormir un ratito. Porque claro, cuatro horas, cuatro horas, cuatro horas es una locura. Claro. Pero si son ocho, porque en el medio se levanta él y le da, ya es un poco más manejable para todos. Totalmente manejable, hay un cambio como total. Entonces claro, es como que tu empresa más añorada o más feliz que es tu hijo, se la deja después encargar a otros. Claro que sí. Jamás lo harías, ¿no? Porque lo más probable es que pierdas plata. De ninguna manera. Entonces esto es como lo mismo, se gerencia 50, 50. Por supuesto, me parece genial, me parece genial. Yanela, y hay una decisión que me parece importante, una decisión que tú tomaste con respecto a tus hijos, el de no exponerlos públicamente a través de redes sociales, porque me imagino que tú ya tenías claro desde el inicio que las redes sociales pues tienen el beneficio para los artistas de comunicarse directamente con su público, pero son muy peligrosas también. Sí, o sea, son varias cosas por las cuales hay ciertas partes de mi vida que no las muestro tan abiertamente. Claro. O sea, es evidente que saben que estoy con Cristian, es evidente que saben que somos pareja porque ya va cayendo por su propio peso con el tiempo, digamos. Exactamente. Pero tampoco es que me gusta a mí mostrar, no, ahora somos la pareja del momento y comemos esto y en la cama somos, no, jamás, porque... Es tu intimidad. Siento que una cosa es tu chamba y una cosa es tu vida privada. Así es. Y tus hijos salieron de ti pero no son tuyos y tienen su propia vida y tienen su propia identidad y van a decidir sus propias cosas. Entonces si el día de mañana ellos hacen algo que tenga relación a esto o hacen algo donde sienten la necesidad de salir en redes y exponerse y contar sus cosas, es decisión de ellos pero lo harán cuando tengan la madurez suficiente como para decidir ese tipo de cosas. Por ahora me parece que tienen que ser niños, o sea, cada uno tiene que tener su propia etapa. Tampoco estoy en contra de la gente que lo hace, creo que cada quien es libre de hacer lo que le dé tranquilidad y felicidad. Pero si yo puedo elegir, yo prefiero tener esas cosas en privado, para mí, dentro de mi familia y de manera cuidada y protegida. Me hiciste acordarla, hace unos días tuve una reunión en la que se desató toda una discusión entre amigos, ¿no? Por este tema, no sé si estás al tanto de que Rodrigo González puso una foto en un story en Instagram de la hija de Karen Schwartz y Karen Schwartz, a pesar de que le puso una carita tapando la cara de la niña, Karen Schwartz explotó y salió obviamente pues muy molesta. Pero a mí me sorprendió que en esta reunión estaban los que decían que no tenía nada de malo que él haya agarrado la imagen de la niña porque le ponía un mosaico y porque la mamá la exponía, ¿no? Claro. Al fin y al cabo. Pero había otro grupo que decía que no, que no importa, si la mamá la expone está bien pero no tienen por qué utilizar esa imagen. ¿Tú qué piensas? Pucha, yo creo que es una situación bien complicada, ¿no? Es complicada. O sea... A mí no me queda claro, digamos, qué está bien y qué no. Lo que pasa es que yo creo que no hay límites ahí, ¿no? O sea, creo que también un poco de las, de estas locuras ahora con las redes es que no hay un límite, ¿no? A nosotros también nos pasa, antes chambeabas, después te ibas a tu casa y ya está, pero ahora llegas a tu casa y te haces el story o cuentas tal cosa. Es otro mundo. Ya te das cuenta que no has terminado de trabajar nunca. Nunca. ¿No? Que sigues haciendo tu trabajo. Porque es un trabajo, también, sí, claro. Entonces, claro, también digo, oye, no, o sea, ¿hasta dónde voy a dejar yo que este mundo de redes invada mi vida? Así es. Entonces, creo que cuando abres una puerta tienes que tener mucho cuidado porque ya estás ahí, estás ahí metido en las redes. Entonces, creo que por eso también yo prefiero no... Mejor. No exponer ciertas partes de mi vida porque no solamente son mis hijos, o sea, hay un montón de partes de mi vida que yo no expongo. Son para ti. Porque son para mí. Totalmente. Pero por eso que me cuentas de... De Rodrigo. De Rodrigo con Karen. De Rodrigo con Karen, por la seguridad, porque quiero que ellos decidan, pero sobre todo porque creo que una vez que estás en el mundo de las redes ya no tienes forma de manejarlo. Está ahí. Y lo pueden agarrar y pueden hacer lo que quieran con eso. Claro, claro. Entonces, creo que sí lo tienes que tomar con mucha responsabilidad. Con mucha responsabilidad. Yanela, Madres es la obra. Hablando de trabajo. Hablando de trabajo y de madres. Sí. Has regresado en 2019, fue un éxito. Fue un éxito. Y han regresado felices. ¿Qué tal hacer este personaje que además se conecta muchísimo contigo porque justamente eres madre? La verdad que ha sido un placer. Bueno, como te conté hace un rato, fue una locura los ensayos porque obviamente todas somos madres. Entonces, todas sacábamos nuestra agenda kilométrica y buscábamos los cinco minutos que teníamos en la semana para poder ensayar y lo logramos. Así como hablábamos antes de bajar las expectativas, de no creer o pretender que todo sea perfecto, la obra habla de eso. Habla de la maternidad desde un lugar absolutamente caótico, desde un lugar donde te equivocas, donde el niño llora hasta que te desespera, donde el cuerpo no queda igual. O sea, hablamos de toda la realidad de ser madre desde un lugar de humor. Entonces, la gente que va se vacila porque se siente identificada, porque se ríe, porque baila, porque canta y porque al final sale feliz. Porque creo que la maternidad, más allá de que no duermas o más allá de que tu cuerpo quede destruido porque es súper violento el hecho de ser madre, tu cuerpo cambia y es una locura, o todo el caos que puedas pasar, es maravilloso porque creo que de alguna manera conoces el amor más profundo y creo que las que son madres lo van a saber, más profundo que hayas sentido en tu vida. O sea, creo que realmente ese es el amor incondicional. Sí, sí, completamente de acuerdo. Y de eso habla la obra. Así es, Yanela, te felicito. Gracias. Me alegra verte tan contenta laboralmente con una familia linda, con un complicado niño pues que ya no es un niño. Ay, Dios mío, sí, por favor, escríbanme y mándenme consejos porque sí, tengo que respirar. Pero es parte del proceso, es parte del proceso. Son etapas que nos toca vivir como madres, pero que... Sí, además lo que más te complica es que tú quisieras que no le pase nada. Exacto. Que digan que estén listos del tiempo y dicen, ay, no, pobrecito, por cómo sufre, claro. Sí, sí, te entiendo perfectamente. Que sean los éxitos, Yanela, y hasta una próxima oportunidad. Ay, gracias. Por favor, las pedimos. Lo máximo. Con un par de actos. Gracias.